No todos los extranjeros llegaron a nuestro país con ese motivo. A muchos los atraían otras razones. Entre ellos destaca el notable naturalista Antonio Raimondo, que llegó al Perú el 28 de julio de 1850. Al poco tiempo de su llegada, Cayetano Heredia le encomendó la organización del Museo de Historia Natural del Colegio de la Independencia, institución dedicada a la formación de médicos. Raimondi es un científico enciclopédico. Es decir, al no tener una formación realmente especializada, abarca todos los campos de la ciencia conocida prácticamente para su tiempo. Es decir, es el último de su estirpe en nuestro país. Y realmente asume todos los campos de la ciencia conocidas para la época con mucho talento. La cartografía, la geología, la minería, ni hablar la botánica. Antonio Raimondi recorrió, estudió y amó el Perú como muy pocos peruanos realmente lo han hecho. Por eso no me sorprende encontrar su mausoleo aquí en el presbítero maestro. A los jóvenes peruanos les dejó una frase que cae a pelo en estas épocas. Da tregua a la política, consagrados en hacer conocer vuestro país. Un homenaje al sabio. Otro distinguido italiano que vivió en Lima fue Giuseppe Garibaldi, héroe de la unificación italiana, quien permaneció dos años en Lima. En 1862, cuando ya en Lima vivían cerca de 4.000 italianos, se funda la primera institución formada por hijos de ese país, la Sociedad Italiana de Beneficencia de Lima, y en 1871 se crea en el Callao la primera escuela italiana de la costa del Pacífico, la Sociedad Italiana de Instrucción. En 1884, la escuela se separó en dos locales, uno en el puerto y otro en Lima. El de Lima cambió de nombre a Humberto I, funcionando hasta 1930, cuando se fundó el Colegio Antonio Raimondi, bajo la dirección de Ciro Simónio. Raúl Porras Barrenechea y Julio C. Tello fueron ilustres profesores del Raimondi. El impulsor del primer colegio italiano fue el agrónomo, el ingeniero agrónomo Luigi Sada, que vino de Chile, donde había dirigido la escuela de agronomía, y había introducido la crianza de las abejas y del buzerno de seda. Se instaló en el Callao y se dio cuenta que había una gran comunidad de italianos, principalmente pescadores en ese momento, y se decidió a crear un colegio que tuvo mucho éxito y solamente tuvo que trasladarse a Lima, esto fue en 1872, tuvo que trasladarse a Lima con motivo de la guerra con Chile. En el mismo año de 1884, el 20 de septiembre, festividad patria de Italia, se fundó el Hospital Italiano, que comenzaría a funcionar ocho años después, en la avenida Grau. Más tarde, mudóse a San Isidro. Durante la guerra con Chile, muchos italianos se inmolaron defendiendo al Perú. Ante la inminente llegada de las tropas chilenas a la capital, los italianos residentes en Lima decidieron permanecer en la ciudad, defendiéndola como miembros de la Guardia Urbana. Después de la guerra con Chile, el Perú empieza su reconstrucción. La comunidad italiana en Lima estaba formada mayoritariamente por pulperos, conocidos como el italiano de la esquina, mucho antes que los chinos. También estuvieron propietarios de fondas, ferreteros y pescadores artesanales, afincados principalmente en Chucuito. Porque, porque la domenica mi lasci siempre sola para vamos a ver la partida de pallones, porque, porque una vez que no te irrito por poner nadie. Si es, ¿sabes? Si está bien, purl golightly en nuestra squadra, o si te detalles sin la excusa del pallone. Si es. Quizás